Entonces, tomar en cuenta la ponderación en los vectores. Y hay varias técnicas, pero una técnica muy común es una técnica que se llama TF-IDF. Entonces, TF es para Term Frequency, la frecuencia de las palabras. Pero la idea es ponderar esta frecuencia, la frecuencia del término en el texto, con otro concepto que tal vez puede ser un poco complejo. Entonces, voy a explicarlo de manera intuitiva, diciendo que en el lenguaje en español, naturalmente, hay variables que son más frecuentes. Las palabras no siguen una distribución idéntica. Hay palabras que naturalmente van a aparecer mucho más. No sé si conocen, de hecho, la palabra más frecuente en chileno. Pero yo supongo que dentro de las palabras más frecuentes del chileno hay el, la, el verbo ser, estar, probablemente. Son palabras que aparecen muchas veces. Entonces, eventualmente, no sé, la palabra país va a aparecer mucho más que la palabra, que la palabra, no sé, la palabra autopista o, 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 no sé qué. O palabras menos frecuente. Entonces, la idea es, es que si una palabra aparece de manera muy frecuente en el texto. Por ejemplo, si el texto habla de Wemul tres veces y utiliza la palabra país cinco veces. Entonces, ¿cuál es la palabra la más importante del texto? ¿País o Wemul? Wemul apareció tres veces en el texto. País apareció cinco veces. Entonces, si consideramos solamente la frecuencia, vamos a considerar que este texto habla del país. Pero, en realidad, con el TF y DF vamos a ponderar la frecuencia en el texto y la frecuencia habitual en todo el lenguaje. Y si ponderamos los dos, es más probable que Wemul sea una palabra más importante que país. Entonces, vamos a construir un vector. Vamos a transformar el texto poniendo un peso más alto a Wemul que a país. Entonces, este texto habla de Wemul, sobre todo. Porque es una palabra poco frecuente y lo utiliza tres veces. No sé si se entiende la intuición. Sí. O sea, una manera de ponderar la importancia de un término en comparación con su aparición habitual. Sebastián, le vento la mano. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando yo desarrollé una aplicación y recibí un feedback con comentarios de gente. Entonces, yo quisiera averiguar si el comentario que me están diciendo automáticamente es bueno o es malo. Sí. Por ejemplo, con frecuencia de aparición, me puede decir un comentario. Esta aplicación me pareció muy mala, aunque es buena en estas cosas, me empieza a decir. Entonces, están las dos escritas en la oración, bueno y malo. Sí. Entonces, aunque hayan muchos buenos y muchos malos, no sabría que... Sí. Al final es como entre los dos, es como intermedio. Igual puede decir, puede ser un comentario que dice la aplicación funciona mal, pero esta funcionalidad es muy útil. Entonces, efectivamente hay una palabra negativa y una palabra positiva. Pero, por ejemplo, útil en el lenguaje es menos frecuente que mal. Entonces, el hecho que el usuario, que la persona que comentó, fue a buscar esta palabra menos frecuente para describir lo que quería decir, tal vez es también un indicio de que encuentro útil, realmente útil la aplicación, la funcionalidad. Entonces, podríamos notar que el concepto de utilidad es un concepto importante del comentario. Pero estoy de acuerdo contigo que en realidad clasificar de manera binaria entre negativo y positivo, en realidad es súper artificial, esta manera de ver. Cuando evaluamos cosas, no hay las cosas malas y las cosas buenas por otro lado. Entonces, ver un mundo binario, negativo o positivo, en realidad no funciona siempre. Entonces, a veces hay sutilezas. A veces no es posible saber, no es posible clasificar en dos clases. Necesitaríamos más, o tal vez una clase intermedia, tal vez. Profe, ¿y los IDF de dónde se sacan? Porque, claro, debe ser distinto el de Chile al de Argentina. Sí, sí. Entonces, aquí hay varias estrategias. Una estrategia que se utiliza es tomar un dataset grande de textos. Entonces, millones de noticias o millones de textos en chileno, suficientemente representativo y empezar a hacer estadística. Entonces, calcular todo, tener una lista de palabras con su frecuencia asociada y decir, eso es nuestra base del chino. Y hacer lo mismo para el argentino. Y eventualmente podríamos empezar a comparar los dos idiomas y ver dónde están las diferencias culturales, por ejemplo. Y podríamos hilar más fino y decir ya, un IDF para la comunidad científica chilena, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí. Hay muchas aplicaciones sobre eso de hacer resumen automático, resumen automático de texto. Entonces, es interesante poder extraer cuáles son los conceptos claves de un documento, de un conjunto de documento, de una comunidad. Entonces, podemos querer analizar el discurso de la gente que trabaja en inteligencia artificial, por ejemplo. Podemos automáticamente analizar los últimos artículos de inteligencia artificial y ver cuáles son las palabras importantes. Eventualmente, cuáles son las palabras que suben de importancia. Cuáles son las palabras que, los tópicos emergentes. Entonces, todo eso son cosas que se pueden hacer y que podrían tener sentido. Por ejemplo, si queremos actualizarnos, mantenernos informados de todo lo que se publica en tal ámbito. Entonces, podemos utilizar estas técnicas para buscar los conceptos emergentes, los conceptos frecuentes, etc. Había una pregunta, pero no vi el nombre, de Henry, creo. ¿Alguien levantó la mano? Parece que no. Sí, aquí el Sebastián y yo, por lo menos. Ya, entonces, ¿Diego, primero? Profe, con respecto al conjunto de palabras, ¿se tiene entendido de que este conjunto es predeterminado? ¿Nosotros podríamos generar uno desde cero? El conjunto de palabras, lo que se hace habitualmente es que se obtiene recopilando los textos que queremos analizar y generando una lista de todas las palabras de este conjunto. O si no, pueden buscar una lista externa desde otro conjunto de texto. ¿Y creo que Sebastián tenía alguna pregunta, entonces? No, se ve que una mano me está lanzando. Ya. Voy a seguir porque veo que el tiempo pasa y quería mostrarles concretamente cómo se hace la clasificación. Entonces, aquí hemos visto simplemente cómo podemos transformar un texto en un vector de números. Entonces, con bag of words y podemos tomar en cuenta solamente si aparece o no, o sea, un booleano, o también tomar en cuenta como un peso de su importancia. Son dos técnicas y existen otras, pero son las más comunes. Entonces, voy a pasar a esta aplicación de clasificación de textos aplicada al análisis de sentimientos. Entonces, como les decía, aprender a clasificar textos según la opinión positiva o negativa. Y aquí lo que hice es utilizar SeekitLearn, utilizar Pondas para resolver este problema. Tengo un dataset que se llama Amazon Alexa. Entonces, también está en GitHub, pueden volver a reproducir todo eso. Entonces, es un archivo tipo CSV que tiene esta estructura. Entonces, hay un rating, es una nota entre 1 y 5. Entonces, para decir ya 5 me gustó mucho el producto, 1 lo odié. La fecha del comentario, eso supongo que es la marca, el modelo del producto. Y aquí hay el texto del comentario. Y el feedback es simplemente una simplificación del rating para binarizar. Entonces, por ejemplo, 4 o 5, la nota 4 o 5 del rating se transformó en 1 y si es 1, 2, 3, se transforma en 0. Entonces, simplemente para transformar en problema binario, para que sea más simple. Entonces, el texto está en inglés, son textos relativamente cortos. Entonces, tengo 3.000 observaciones descritas por 5 columnas y dentro de las columnas hay la clase que quiero aprender a predecir. La clase feedback es mi clase operativa. Tengo un dataset bastante desequilibrado. Hay 2.000 comentarios positivos y solamente 200 comentarios negativos. Entonces, voy a tener más ejemplos positivos que ejemplos negativos. Y aquí hay justamente un código que va a cargar el modelo de Spacey para procesar el inglés. Una lista de stop words, es decir, una lista de palabras que no me interesan. Voy a filtrar las palabras gramaticales. Voy a procesar los textos en inglés. Y voy a empezar a procesar frases por frase para devolver una lista de token de cada texto. Luego viene lo que les decía, la vectorización en bag of words o tfidf. Entonces, voy a usar los dos. Voy a crear un vector con valor booleano. Voy a transformar todos estos textos de Amazon en una matriz de 0 y 1. Y voy a hacer lo mismo, pero con los pesos. Y eventualmente podremos comparar. Entonces, bag of words vector es mi matriz que representa todos los textos. De hecho, podría eventualmente ver lo que hay adentro. No, porque es un objeto con vectorizer. Ya, entonces, bo vector representa mi matriz de 0 y 1. Y tfidf representa mi matriz que contiene pesos por cada palabra. Y luego, con estas matrices, podemos volver a aplicar las mismas técnicas que vimos hasta ahora. Entonces, puedo decir que mi característica, las características que me interesan... Al final vamos a trabajar solamente con la columna verified reviews. Estamos tratando de clasificar el texto. Entonces, el tipo de producto, la fecha, no nos interesa. Y el rating tampoco, porque sería engañar. Si teníamos el rating para predecir el feedback, sería un poco tonto. Entonces, lo único que tenemos es el texto para aprender a predecir si es positivo o negativo. Entonces, por eso, aquí mi característica es simplemente el verified review. El label, la clase que queremos aprender a predecir es la columna feedback. Y voy a dividir mi texto, como mi dataset, en una parte para el training, una parte para el test. Y aquí lo que hice fue 50% o 50%. Y en el ejemplo, en el único modelo que probé para clasificar es un modelo de regresión logística. Es un problema binario, así que es simplemente una regresión logística simple. Y en este código voy a dar a la regresión logística, voy a dar la matriz de valor booleano. Podría cambiar eso y poner tfidf para volver a entrenar el modelo con otra matriz. Pero aquí voy a dar la matriz de 0 y 1. Entonces, primero procesamos los textos para generar la matriz. Y luego esta matriz la pasamos al modelo de Machine Learning de regresión logística. Y se entrena con los datos de training. Entonces, aquí hemos terminado de aprender el modelo. Y luego podemos, también con scikit-learn, hacer predicciones sobre el dataset de test. Entonces, con predicted es la variable que va a almacenar todas nuestras predicciones. Que tomamos con el modelo que hemos aprendido. Y vamos a mostrar la accuracy, precisión y recall. Entonces, llegamos más o menos a estas métricas. Entonces, parecen buenas a primera vista. Entonces, podemos decir, genial, nuestro modelo funciona súper bien. Con un bag of words tonto y una simple regresión logística. Somos capaces de distinguir súper bien los textos positivos y negativos. Pero eso es olvidar que tenemos un dataset de training y test súper desequilibrado. Tenemos mucho más ejemplos positivos que ejemplos negativos. O sea, sería bueno mostrar la matriz de confusión. Para ver que en realidad, nuestro modelo es súper bueno para los textos positivos. Entonces, reconoce todos los textos positivos. Tiene un recall de 1 para los textos positivos. Tiene una buena precisión. Es decir, que cuando dice que algo es 1, es correcto 93 veces sobre 100. Pero nuestro modelo es súper malo para detectar los textos negativos. Tiene un recall muy bajo. Entonces, también para decir que a veces la precisión y el recall, si simplemente miramos eso, podemos equivocarnos y pensar que nuestro modelo es muy bueno. Pero en realidad no lo es tanto. Aquí hay una debilidad al nivel de reconocer los textos negativos. Entonces, una técnica que podríamos utilizar para mejorar nuestro modelo es reforzar. reforzar los ejemplos negativos, dar más ejemplos negativos a nuestros modelos. Eventualmente, aumentando artificialmente el número de ejemplos negativos para buscar un modelo que tiene un mejor trade-off entre ejemplos positivos y ejemplos negativos. Y finalmente, lo interesante también de trabajar con textos es que en Machine Learning es siempre bueno poder explicar cómo el modelo logró tomar ciertas decisiones. Siempre les digo, miren en su regación logística, miren los pesos, miren cuáles son las características que tienen el peso más alto o más bajo. Entonces, podemos hacer lo mismo. Aquí podemos imprimir cuáles son las características, es decir, cuáles son las palabras que tienen el peso más alto para ver las características que más discriminan la clase 0 y la clase 1. Y aquí, entonces, cuando imprimimos los pesos y las características que tienen los pesos más alto, para la clase 1, entonces la clase 1 en este caso es el 0, es el negativo. Entonces, las palabras más importantes para detectar que algo es negativo es return, terrible, speak, stop, chip, refurbish, hardly, un smiley, money, disappoint. Y el contrario, son palabras más positivas en la otra clase. Entonces, eso era un ejemplo muy ilustrativo y relativamente simple, simplemente para ilustrar que cuando trabajamos con datos no estructurados, como textos o imágenes, con Pablo van a trabajar con imágenes, podemos transformar los datos en datos numéricos para poder aplicar los mismos procesos de Machine Learning. Y aquí, una simple reglación logística logra tener cosas relativamente decentes para hacer análisis de opinión. No sé si tienen comentarios, preguntas. ¿Sebastián? ¿Cómo pasamos de la texto a la matriz de 1 y 0? ¿Cómo pasamos de qué a qué? ¿Los textos? O sea, las palabras. Entonces, aquí creamos una función que se llama SpaceyTokenizer, que toma los textos brutos. Entonces, esta función toma el texto bruto y devuelve una lista de palabras. ¿Y dónde transformamos las palabras en números 0 y 1? Eso es la magia de SeekitLearn con el CountVectorizer. Con el CountVectorizer, este método hace este trabajo de bag of words para nosotros. Entonces, esta función aquí toma los textos brutos, tokeniza y transforma los textos en un vector de 0 y 1. Entonces, toda esta fase de vectorización se hace a través de este método CountVectorizer en SeekitLearn. Y tiene también un método por defecto, SeekitLearn, que se llama TF-IDF-Vectorizer y hace para nosotros la transformación en TF-IDF. Entonces, eso no tuvimos que programarlo porque SeekitLearn tiene algo ya hecho para hacerlo. Lo que sí podríamos hacer es comparar qué pasa cuando utilizamos TF-IDF en lugar de bag of words. Entonces, con bag of words llegábamos más o menos a estos resultados. Un modelo relativamente decente. Y podemos preguntarnos si TF-IDF logra mejorar un poco el rendimiento del modelo o no. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Y aquí veamos algo interesante que esta vez el modelo es demasiado sobre aprendizaje porque dice simplemente que todo es positivo. Hay un fenómeno que se llama la paradoja, la precisión, que a veces cuando el suceso es muy raro de que ocurra, conviene más clasificarlos todos al otro lado para aumentar la precisión total del modelo. Pero eso como que implica que sería mejor no ocupar un modelo. Claro, eso sería tonto. Sería como la baseline de decir que todo es positivo. Entonces, para evitar este tipo de problema, hay una reflexión que tener sobre el desequilibrio entre negativo y positivo. Porque a veces, en general, en este problema en particular, lo que va a interesarnos es ser capaz de detectar cuando algo es negativo. Entonces, vamos a querer optimizar el modelo para maximizar el recall del negativo en realidad. O sea, detectar el positivo es súper fácil, pero lo difícil en este problema es detectar el negativo. Entonces, tenemos que pensar cuáles son las técnicas posibles para aprender un modelo capaz de detectar el negativo. Y eso va a pasar eventualmente por aumentar el número de ejemplos negativos, naturalmente o con técnicas artificiales, generando textos aleatorios, tomando ejemplos reales, pero transformándolos en nuevos ejemplos artificiales. Sebastián, levantó la mano también. Ya entendí cómo pasó el texto a la matriz, pero ¿en dónde yo le digo ocupo la información del dataset? Entonces, el dataset está aquí. Entonces, el dataset bruto es el DataFrame DF Amazon. DF Amazon es eso. Es cuando cargamos el CSV. Entonces, DF Amazon es nuestro DataFrame. Luego, el DataFrame Amazon lo transformamos a una matriz de característica. Entonces, nuestra matriz de característica, de hecho, podría imprimirlo. Entonces, la X es nuestro DataFrame, pero guardando solamente los textos. La X es la columna de texto. Y el iLabels es la columna con los labels. No sé, 1 o 0. Y luego este X y iLabels lo pasamos en parámetros de un método trainTestSplit, que va a dividir 50% para el train, 50% para el test. Entonces, nuevamente en Xtrain vamos a tener los textos, pero simplemente 50%. Otro 50% en el Xtest. Y en eTrain tenemos la clase, 50% para el entrenamiento. Y luego eso pasa aquí. Aquí pasa en un pipeline. Entonces, a ver cómo funciona eso. A ver, model RR. Entonces, model RR es nuestra agresión logística, pero pasa por una fase de preprocessing. Y en esta fase de preprocessing, en esta fase de preprocessing ejecuta eso. Y eso, ¿dónde podemos verlo? Aquí. ¿Por qué? Entonces, vuelvo a explicarlo. Llegamos aquí. Tenemos nuestras columnas de textos y columnas de labels. Creamos una nueva agresión logística, pero creamos un pipeline. Y vamos a decir que la primera etapa del pipeline es ejecutar, utilizar la variable bovector. Y bovector es algo que hemos creado un poco arriba. Es un objeto count vectorizer que transforma nuestro texto, que tokeniza nuestro texto y nos dice si un texto llena una matriz con 0 y 1, tokenizando las palabras del texto. O sea, está un poco mezclado el código, pero todo se hace a través de un pipeline que toma los textos brutos y con el método count vectorizer lo transforma en matriz bag of words con valores booleanos y con el tfidf vector lo transforma con pesos tfidf. Y una vez que terminó el preprocessamiento pasa esta matriz como input de la regresión logística. No sé si es un poco más claro ahora. Un poco. Es la API de Ciquitleon que es así. Entonces, creo que lo importante es entender que la regresión logística que está aquí, como input, como input necesita una matriz de número que puede ser valores booleano o valor de tfidf. Y eso se obtiene en la primera etapa del pipeline. Y esta primera etapa del pipeline es algo que se encarga, es este método que se encarga de transformar los textos en vectores 0,1 o este método que se encarga de transformar los textos en tfidf. Y eso luego, como es algo interno de Ciquitleon, entonces, no sé exactamente cómo lo hace, pero lo importante es que devuelve estas matrices que hablamos antes. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Profe, si yo, por ejemplo, con el problema que estamos viendo con el precision y recall, si yo tomara todas las reviews negativas y las copiara y las multiplicara por dos todas, o sea, que cada una aparezca dos veces, eso sería una, para mejorar eso, sería una mala práctica o es una técnica aceptable ¿Es aceptable? Es aceptable. Lo que se hace, lo que se hace a veces es aumentar el número de ejemplos tomando ejemplos existentes y mezclando las palabras. tomar los ejemplos negativos, hacer un preprocessing para generar nuevos ejemplos negativos, pero que se basan en combinación de palabras de otros textos negativos, para que no sea exactamente lo mismo, para evitar un sobreajuste extremo en el sentido contrario. Claro. Eso. Pero sí, sí. Pero, por ejemplo, si estamos usando este método de, ¿cómo se llama? TDIF, no. TFIDF, sí. Claro, ¿sería como lo mismo que multiplicar todo por dos, o no? ¿O sería un poco distinto? Ah. No sería multiplicar los pesos. Sería, en este caso, agregar más observaciones en la matriz. Sí, sí, pero lo que me refiero es, eso sería lo mismo que tomar las reviews negativas que tenemos y volver a ponerlas como si fueran nuevas. Sí. Porque como se está usando este método, es como, sería lo mismo, ¿no? ¿Sería lo mismo que tomar las negativas y generar más como con palabras la revuelta? ¿O no? No estoy seguro de entender la pregunta. Simplemente generaríamos nuevos ejemplos y luego con estos nuevos ejemplos y los antiguos, generamos nuevamente la vectorización, la nueva matriz, antes de dar todo a la agresión logística y volver a aprender. Entonces, simplemente al momento de aprender, al momento de trabajar, la agresión logística no va a dar los mismos pesos a ciertas características porque va a darse cuenta que ciertas palabras que antes tomabas solamente como, como había un desequilibrio importante, por ejemplo, la palabra, no sé, la palabra neutra como producto, esta palabra neutra, antes aparecía siempre más en los textos positivos. Entonces, la agresión logística asoció un peso a esta palabra y decía cada vez que producto aparece es más positivo que negativo. Pero ahora como hemos equilibrado con más ejemplos negativos, esta palabra producto tal vez ya no tendría un peso asociado a la categoría positiva. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Gracias. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Era una introducción rápida en todo caso y, pero era para mostrarle que se podía también utilizar algoritmos de clasificación supervisada para procesar datos que no son estructurados, en particular datos textuales, pero que necesita, eso necesita una transformación, una vectorización de los datos. Si no hay comentarios, preguntas, vamos a terminar ahora. Vuelvo a decir a los que no estaban la semana pasada, el viernes en la tarde y que pueden asistir esta vez a las 3.40, vamos a volver a hablar de árbol de decisión. Voy a presentarle un algoritmo distinto a la gestión logística que sirve también para resolver problemas de clasificación supervisada. Así que invito a los que no fueron la semana pasada a conectarse a las 3.40 y a los otros que ya fueron les dejo como el tiempo libre para lo que quieren, eventualmente pueden mirar un poco este notebook o también pueden trabajar en la tarea práctica que vimos en la mañana. Eso. Les deseo buen almuerzo. ¿Sí? Sí, esa clase la podría grabar. Sí. Es que yo no tengo clases y otra clase. Sí, voy a intentar grabarla. Vale, gracias. Ya. Nos vemos. Chao. 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 Gracias Diego por compartir la ley de ZIF. Super. Profe, le voy a hablar por Slack por ser caro. Soy Pablo. Sí, Pablo, si quieres podemos hablar por Zoom, tal vez es más simple directamente. Esperamos que los otros se desconecten y veamos. Y voy a dejarle los que son , eso le son